el eso de invitar 100% o bueno, más, es ya cuando tienes como que la formalizada. Exacto, exacto. O sea, yo no digo que siempre tiene que estar a mitad. No, no, claro que no. O sea, que hueva, ¿no? Pero, a ver, ya hay interés de ella. Ya sé que yo le gusto, que estamos saliendo. A ver, chiquita, sí, yo te pago el viaje. La verdad, o sea, envidio mucho un amigo que sale y es italiano, que sale con mexicana, la mexicana, oye, tú pagas el vuelo y yo pago el hotel. Oye, aquí va mi cena o, no sé, yo pago el postre o tú pagas las palomitas, yo pago el vuelo del cine. O sea, no es que ay, no, tú pagas 50 pesos más o menos. No, es una relación. Una y una. O sabes que hoy se me toca sushi, yo te invito. O la otra, sabes que hoy a mí se me toca la pizza, yo te la invito. O sabes que a mí no, pero bueno, vamos. O sea, es un compromiso. Bien, hablan, los dos dividen, los dos aportan, pero si una relación es o peor aún, creen que el hombre solo puede ofrecer dinero y la mujer solo puede ofrecer su cuerpo. Aparte, el sexo es de los dos, ni que fuera solo el hombre a gozarlo. Eso es mentalidad machista completamente, ¿no? Sí, siento que pues vamos ahí poco a poco tratando de luchar con con esto de muy, el muy macho y la muy hembra, de que a lo mejor hace 20 años aquí, de que la morra hablara del sexo, pues era imposible, era, era bruja, era impensable y también el hombre decir, oye compadre, yo te quiero, oye compadre, me siente llorar, llorar. Oye, estoy deprimido, ¿no? Sí, y siento que a lo mejor esa polaridad de, se está juntando y nos estamos, como que a lo mejor los hombres estamos este, soltándonos y expresando más nuestras emociones y también pues existe la liberación sexual femenina y pero también yo creo que es un proceso que todavía estamos luchando y a lo mejor va a tardar todavía un ratito Pero hay, ¿eh? O sea, hay mexicanas que pagan su cuenta, hay hombres que no son unos intereses, o sea, no no son unos, o sea, que valoran más que el cuerpo de una mujer hay de todo pero claro, que si tú, si yo agarro 10 mujeres aquí yo sé que probablemente a 8 de ellas tendrá que pagarle la cuenta, la primer cita ¿no? Mientras que si agarros no sé, 5 europeas, yo sé que a 3 de ellas probablemente le tendrá que pagar ¡ay! Hay gente en Europa también pero ¿por qué es diferente ya? ¿por qué? Pues una mujer normalmente trabaja, claro, gana más claro, sí, hay toda la cuestión social pero, y de ganancia pero al final le cuenta también la mujer no quiere sentirse comprada no le gusta sentir que estén comprando su compañía eso lo sé porque tengo amigas, porque mi prima es así porque mi mamá me enseñó a tratar a una mujer así y luego, yo no digo que es mejor uno o el otro no lo digo porque al final yo lo hago yo salgo con la mujer me espero que ya la primera cita yo tenga que pagar la cuenta ya lo sé me dejo sorprender a veces pero muy raramente pasa pero la cuestión es yo creo que lo viable o en 2022 lo justo, lo correcto en cualquier corriente de pensamiento estamos es que conoces a una persona concuerda en un lugar los dos van con interés de conocerse cada quien oye, a mí se me toca el vino ¿verdad? y cada quien pide o pagas mitad o cada quien paga lo suyo se acabó pero tú sabes perfectamente que eso es todavía muy difícil aquí sí, yo creo que lo que funciona es de que no fijarse en la cuenta sino hoy pago yo y a la otra pagas tú y pasa mucho ahí con los compas ay, ¿sabes cuánto me deben la segunda cita? jajajaja jajajaja